Soy Álvaro José Mendoza, tengo una empresa de importación de herramientas y tecnología. Tengo la página ferreteria-bogotá.com, trabajamos venta al detalle y al por mayor a través de nuestra plataforma web y decidí no desaparecer. El uso de herramientas tecnológicas a mi negocio ha mejorado en varios aspectos. El primero, la agilidad a realizar los pagos y los procesos contables dentro de la empresa. Manejar una página de internet es mucho más económico que tener un negocio de forma física. Es la comercialización de todos los productos y todos los servicios a través de las páginas web. Los dos principales obstáculos o temores que me impedían utilizar tecnología en mi negocio es la falta de conocimiento sobre las plataformas de internet. El segundo temor es la seguridad, el miedo que siempre está vigente a que a uno lo estafen. A los empresarios que todavía le temen a la tecnología se puede ahorrar costos, se puede ahorrar en cuanto a los empleos y se agrandan las márgenes de utilidad. La página web ha traído varios beneficios a mi empresa, entre ellos el reconocimiento. A diferentes marcas nos han aparecido nuevos líneas de negocio que no teníamos en cuenta hace unos años. No desaparezcas, ¡transfórmate!